En un esfuerzo por celebrar y honrar a las madres de Ocaña y la región, la Cámara de Comercio ha anunciado la organización de la Feria de Precios Bajos que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en la calle del Dulce Nombre. Esta feria, que coincide con el Mes de la Madre, busca ofrecer a los habitantes de Ocaña la oportunidad de adquirir productos a precios especiales y encontrar regalos únicos para celebrar a las mujeres más importantes de sus vidas. La Cámara de Comercio ha querido realzar la celebración del Día de la Madre e impulsar el comercio y hemos programado dos actividades muy importantes. Una es una feria de precios bajos que vamos a realizar en la calle del Dulce Nombre, donde hemos vinculado casi todo el comercio del Dulce Nombre con el compromiso de realizar grandes descuentos a las personas que asistan el sábado 18 de mayo. Donde tendremos una actividad y realizaremos diferentes actividades folclóricas, artísticas, pero adicionalmente vamos a premiar a los que vayan a comprar ese día, ese sábado 18, al Dulce Nombre, sus regalos y sus cosas para el Día de la Madre. Vamos a tener rifas en las que participarán las personas que le compren en el Dulce Nombre. Tenemos alrededor de más de 100, 120 premios que vamos a entregar y que esperemos que eso genere ese desarrollo económico y ese movimiento económico en el Dulce Nombre en el marco de la celebración del Día de la Madre. Asimismo, con la participación de comerciantes de la zona céntrica de Ocaña, se realizará el trasnochón, que contará con una amplia variedad de productos que van desde ropa y accesorios hasta artículos para el hogar y regalos personalizados. Igualmente, en otro sector, en la calle 10 y 11, celebraremos también el trasnochón, en la que ya prácticamente alrededor de 40 comerciantes están vinculados al trasnochón. Casi todo el comercio de la 10 y la 11, los centros comerciales van a participar, igualmente restaurantes y cafeterías van a estar desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, el día 24 de mayo, previo a la celebración del último domingo de mayo en Ocaña, que se celebra el Día de la Madre por tradición. Y estaremos también con unas ofertas muy especiales, unos descuentos especiales que van a ofrecer los comerciantes y vamos a tener una animación constante en las dos vías para hacer de esa noche una fiesta y un trasnochón y una fiesta de precios bajos también. Y como una caña despierta en la que podremos obtener los regalos que vamos a leer al Día de la Madre a muy bajos precios y que los comerciantes han tenido a bien vincularse con esta gran actividad. Concluyó que estos eventos se presentan como una excelente oportunidad para apoyar el comercio local y celebrar el amor y la dedicación de todas las madres de la comunidad, por lo que espera una gran afluencia de visitantes y una jornada llena de alegría y gratitud hacia esas mujeres tan especiales.